El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, Juan José Abraham Daguer, consideró que aunque la nueva ley de paridad que promueve el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana genera condiciones para lograr la equidad en las candidaturas, aún faltan acciones para garantizar la participación de las mujeres en este tema. Yo creo que el tema de la equidad de género es algo a donde debemos de ir. El hecho de que tengamos que hablar y hacer leyes sobre la equidad de género nos indican que nos falta todavía un camino por recorrer, porque esto debería ser algo natural, debería ser algo que no requiera una ley para ser implementado, pero yo creo que cada vez existe una mayor conciencia, cada vez existe una mayor participación de las mujeres y cada vez también se demuestra que las mujeres son exactamente igual de capaces que los hombres y en algunos casos más en algunas áreas para ejecutar o para tener la reflexión en todos estos puestos. Reconoció que las instituciones electorales han trabajado para basar en la paridad de género. Es una ley que se ha ido perfeccionando, estaba leyendo que creo que se divide en tres bloques para garantizar que las mujeres no solamente tengan el 50% de los cupos, sino sean candidaturas que sean equivalentes, tanto en la importancia de la región o municipio o distrito que representan, como en la posibilidad de ganar que tenga el partido que los propone. Abraham Dager exhortó a los partidos políticos cumplir con la ley de paridad y sobre todo presentar a los mejores candidatos y candidatas para los comicios del 2018. Poner a las mejores mujeres como a los mejores hombres, el llamado a los partidos políticos es poner siempre a los mejores candidatos y no a los mejores candidatos, a los que en caso de ser electos sean los mejores gobernantes. Ya el país creo que lo necesita, el país creo que lo requiere, en los casos que sean mujeres, serán mujeres, en los casos que sean hombres, serán hombres, pero sí poner a las mejores personas que se tengan disponibles, cumpliendo desde luego esta ley de equidad y género. Con imágenes de Alan Pérez e información de Merri Gómez, Notivisión.